¿Nos puede comentar algo sobre el asunto del transporte en San Andrés Cholula? ¿Qué está pasando ahí? La gente ha estado muy inquieta, ha estado bastante temerosa puesto que hay ya con datos de violencia, disturbios, ha habido aborocamiento a lo mejor han cerrado también calles por ahí en lo que es la arteria principal entre la entrada de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula ¿Qué nos puede comentar a usted al respecto? La situación que se ha generado es un problema de carácter más que nada legal no es tanto la situación operativa hay un problema ahí con el señor Mateo, José Mateo Cagüey y otra situación con el señor Abundio Rojas Romero ambos se ostentan como representantes de la persona moral permisionera de la ruta pirámide de su universidad de San Andrés Cholula pero esta situación la van a tener que ventilar de manera legal de manera más que nada ventilarla en su momento jurídica en el aspecto operativo, en cuanto a la injerencia del ESP pues no es de nuestra competencia nosotros únicamente supervisamos lo que es la operación del transporte ¿Qué implica esto? que los conductores tengan suficiencias que manejen de manera adecuada que no mantén mal usuario que los vehículos se encuentren en condiciones de operación lo otro es meramente jurídico ¿Qué pasa por ejemplo? se sabe que bueno han estado ya haciendo enfrentamientos en los derroteros de San Andrés Cholula toda vez de que bueno tanto la ruta que maneja o que ostenta Mateo Coahuay pues precisamente tiene más de 50 unidades y de las cuales bueno las que están ahorita en el conflicto interno finalmente bueno pues ya se han dado algunos ahí con datos de enfrentamientos cerrones ¿La SCT va a quitarlos? ¿Los va a retirar? ¿Los va a dejar? ¿Qué va a pasar? Esta es una decisión ya directa de lo que es la oficina central a mí no me han dado ninguna indicación lo que sí es tenemos vigilancia permanente para tratar de evitar estas situaciones y sí exhortar a la ciudadanía que si son víctimas de maltratos detectan alguna situación de este tipo pues que la reporten ¿A dónde tendrían que reportar los ciudadanos que tengan lo que vean que se enteren que se percaten o que sean víctimas precisamente de ese mal servicio que pueda otorgar la ruta pirámides universidades? ¿Directamente aquí a la secretaría aquí a la oficina regional o al 243-1110 que es el teléfono para quejas? Bien y en lo que respecta se dice que el director de la empresa Ruta Pirámides Universidades es Mateo Coahuay bueno pues lo que la vez pasada en la cuestión de que hubo el enfrentamiento bueno ustedes como autoridades estuvieron y bueno ustedes decían comentaban precisamente está por ahí la entrevista de que Mateo es el el director de la empresa ¿qué pasa con Abundio Rojas? ¿él es el director o es el o quién es? la gente quiere saber ¿qué pasa? Lo que pasa es que era una ruta que no tenía conflicto hasta donde yo tenía conocimiento y documentos acreditaban al señor Mateo al día del día de antier se presenta a don Abundio y exhibe una documentación a donde él a él lo acreditan como el representante de esta de esta ruta ¿quiere decir que entonces no es Mateo ya? hasta ahorita hasta lo que yo tengo conocimiento es don Abundio la otra situación que maneja el grupo del señor Mateo también manifiesta que ellos tienen la acreditación por eso es una situación que la tienen que manejar de manera legal y ahorita por ejemplo bueno entonces al aparecer dos partes la sociedad obviamente por obviedad estaría viendo que bueno están en conflicto es un problema ya interno realmente administrativo y legal pero la SCT ¿qué va a hacer al tener por ejemplo dos directores que se dicen ser directores o que se dicen ser dueños y ¿qué va a pasar? porque bueno ya entonces está la inquietud ahí ¿qué van a hacer? ¿van a dejar trabajar a las dos rutas a los dos derroteros a lo que son los dos a los dos directores a Abundio Rojas o a Mateo Coahué? aclaramos no son dos rutas es una sola ruta con problemas internos ¿sí? no son dos derroteros es una sola ruta con problemas internos ellos tendrán en su momento que que litigar su situación jurídica en cuanto al operativo también no es no es facultar ni a determinar si sigue trabajando o no sigue trabajando la ruta esto lo tendría que valorar la ciudad de Puerto ah bien entonces ahorita van a seguir trabajando van a trabajar las dos partes internas de la misma empresa es lo que estamos tratando de de conciliar todavía está en par porque la idea y debemos de entender que que no se trata de crear un conflicto porque aquí lo importante y el importante es el usuario claro a eso nos debemos pidió grupo 2 tanto el transportista como la misma autoridad si porque se había pensado por ejemplo bueno la gente también ha estado inquieta porque como ya ve que se están peleando el servicio les está faltando ahorita de repente cierran la calle ya no hay servicio ya ha contemplado la secretaría lo que es su región en caso de que por ejemplo existiera que siguiera darnos esos conatos de violencia ya se ha pensado en alguna tercera vía de que la mujer haya otra empresa que vaya a prestar el servicio mientras estos arreglan su su disputa interna no sería dentro de comentarle no tengo conocimiento de situación de mi parte y no soy la autoridad competente como para determinar la situación ya que nosotros tenemos la representación de supervisar es una oficina de supervisión nada más ¿Algún otro comentario que quisiera usted agregar para la comunidad? No, pues nada más exhortarle a los a los señores que se encuentran en conflicto pues que de alguna manera tienen que llegar a un acuerdo es preferible que platiquen que se sienten en el lugar para no crear un conflicto Muchas gracias ¿Cuál es su nombre y cargo? Cortés Salgado encargado de la vecina regional de Chulula Gracias